Vamos a recordar algo, algo de lo viejito con mucho cariño para ustedes, quiero que me ayuden a cantarlo. Por dejar escapar, pero en caída con tus ojos, fuimos un par de locos, por dejarnos tirar a matar, no vamos a encontrar una playa que tenga palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar un amor a medida otra vez, las mil y una noches que pasé, el amor no soñó, ni tú ni yo, supimos volar. Las mil y una noches que pasé, la luna nos separó, ni tú ni yo, supimos llorar. ¡Nos escucha la gente de Guadalajara! ¡Todos! 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 Acá atrás como dice De una noche es que pase La luna no se paró Ni tú ni yo Supimos llorar Ni tú ni yo